DJ Premi produciendo Duré tres meses tratando de escribir este tema Pero me di cuenta que tenía que hacer algo diferente porque Tú y yo tenemos un amor diferente No me importa lo que diga la gente Te muerdo en la boca, te doy un beso en la frente Tú eres mi mami, mami, yo tu delincuente Tú y yo tenemos un amor diferente No me importa lo que diga la gente Te muerdo en la boca, te doy un beso en la frente Tú eres mi mami, mami, yo tu delincuente DJ Premi produciendo Tú y yo tenemos un amor diferente No me importa lo que diga la gente Te muerdo en la boca, te doy un beso en la frente Tú eres mi mami, mami, yo tu delincuente Tú y yo tenemos un amor diferente No me importa lo que diga la gente Te muerdo en la boca, te doy un beso en la frente Tú eres mi mami, mami, yo tu delincuente Tú eres mi 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 mami, yo tu delincuente Gracias por ver el video.